Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Tienes el pelo empapado, cuerpo de sirena, sabes a chicle de menta, de canela y coral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Trompito, de Jalisco, México, esperando que te encuentres muy muy bien. Y bueno, más que nada, quiero hacerte la cordial invitación para que formes parte de la historia, de la historia, claro que sí, de la vida de los payasos. Te invito para que te registres, vaya la rebusnancia en el registro latinoamericano de payasos, en Maestros del Espectáculo Infantil en Venezuela, con el señor Francisco Canónico. Y bueno, solo faltas tú, regístrate y forma parte de la historia. Hasta la vista, baby. Mamá naturaleza te lo da, sí, señor. Ja, 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 perfecto.